¿Quieres mejorar tus bíceps? Prepárate porque te voy a enseñar una variante con la cuerda. Tradicionalmente, con la cuerda, ¿qué hacéis? ¡Pum! Así cierro y abro, ¿no? Mira qué variante más guapa te voy a enseñar. En vez de partir con la polea cerrada, la dejo abierta. Y voy a hacer todo el movimiento con la cuerda abierta, simulando que tengo una barra, pero no es una barra. Las sensaciones van a ser distintas. Entonces, subo y bajo manteniendo la cuerda abierta. Tiro bien hacia afuera, pero mantengo la tensión constante. Pon en práctica este cool con cuerda en polea baja y me cuenta los resultados abajo en comentarios.